¿Piensas que todo se reduce al CGI y a los trucos de producción que dan vida a tus héroes favoritos en la pantalla? Desde cuerdas vocales dañadas, huesos rotos, hasta una muerte real. No te creerás lo peligroso que puede ser interpretar a un superhéroe. Jamie Alexander, interpretando a la guerrera Lady Sif en la franquicia Thor, sufrió varias lesiones durante el rodaje de Un Mundo Oscuro. Afortunadamente, la producción de la película pudo continuar trabajando y dar tiempo a la actriz para recuperarse sin retrasar el film. Jamie fue atleta en su juventud, por lo que trasladó esa destreza física a su carrera de actriz y siempre estuvo dispuesta a hacer sus propias acrobacias. Describiendo las lesiones que sufrió en el rodaje, Jamie dijo a Page Six, Yo vi a estado oscuro, eran como las 5 de la mañana. Bajé por una escalera metálica y me resbalé. Me desprendí un disco de la columna tóraxica y me rompí 11 vértebras. Se me salió del lugar el hombro izquierdo y me desgarré al romboides del lado derecho. Eso me impidió rodar durante un mes. Estas graves lesiones no impidieron que volviera a interpretar su papel en la franquicia ni tampoco le impidieron aceptar otro papel de acróbata cuando aceptó interpretar a Jane Doe en Blindspot. Sufriendo numerosas lesiones por su trabajo como doble en esa serie, a pesar del dolor, le encanta hacer sus propias escenas de riesgo y se enorgullece de su resistencia física. Noah Centineo disfrutó de un gran éxito en los últimos años gracias a su papel protagonista en El Novato de Netflix y a su interpretación de Atom Smasher en Black Adam. Pero este triunfo tuvo sus costos. Noah contó a Jimmy Fallon en The Tonight Show, que sufre una lesión bastante dolorosa mientras rodaba una escena como Atom Smasher bajo el sofocante sol de Atlanta. Explicó que intentaba añadir algo de chispa a la escena fingiendo que se golpeaba la rodilla con un coche aparcado mientras corría. Los médicos tuvieron problemas para volver a colocar el hombro en su lugar debido a lo ajustado de su traje. Se interrumpió el rodaje mientras cortaba la manga. Después de tres intentos, por fin acomodaron el hombro solo para que Noah lo volviera a dislocar inmediatamente levantando el brazo para animar. Afortunadamente, la segunda vez fue más fácil colocarlo en su lugar, aunque se trata de una lesión menor. La producción se detuvo mientras los médicos se ocupaban del actor y el departamento de vestuario tuvo que sustituir su traje dañado. Robert Downey Jr. puede parecer invencible en la pantalla, pero en realidad se rompió el tobillo mientras rodaba una escena peligrosa para Iron Man 3. Guy Pearce, que interpretó a Aldrich Killian en la película, reveló más detalles. A GQ dijo, Robert se rompió el tobillo a mitad de la película porque tenía que hacer una acrobacia en la que tenía que saltar de una plataforma a otra y estar sobre un cable. Querían ensayarlo y él dijo, no necesito ensayarlo, y saltó, y el tipo que sujetaba el cable no estaba listo y aterrizó con fuerza. Curiosamente, la toma en la que se rompió el tobillo se incluyó en la película. Una vez terminado el film, Robert dijo a los medios de comunicación que su cuerpo aguantó bien y bromeó diciendo que el retraso de la producción les dio la oportunidad de trabajar en el guión y hacer de Iron Man 3 una película mejor. Lo creas no, Chris Evans estuvo a punto de rechazar el rol de Capitán América, pero una vez a bordo aceptó los aspectos más físicos del papel e incluso hizo algunas de sus propias acrobacias en Capitán América, el primer vengador. Dijo a MTV News, Lo bueno del Capi es que la mayoría de sus habilidades se basan en lo que es capaz de ser un ser humano, no vuela ni dispara fuego. En su mayoría, las acrobacias eran combate cuerpo a cuerpo, así que siempre que pueda ponerme los guantes y subir al ring, lo haré. Desgraciadamente, Chris se lesionó el brazo durante el rodaje de Civil War. En una escena crucial, Steve Rogers intenta impedir el despegue de un helicóptero con sus propias manos. Chris dijo a Entertainment Tonight, Fue en la primera semana de rodaje y me destrocé el brazo haciéndolo, ¿de verdad? Es un helicóptero falso, pero iba a la deriva más allá de mi capacidad de control, me torcí un poco, aún hoy sigo hecho polvo. A Robert Downey Jr. no le sorprendió esta lesión cuando llegó al plató del film y vio lo que Chris había estado rodando, el actor supo inmediatamente que esa toma era arriesgada. Por suerte, cuando se lesionó, Robert estuvo allí para ayudarle. Hugh Jackman sufrió numerosas lesiones interpretando a Wolverine a lo largo de los años. Durante la producción de X-Men se rompió la oreja y en otra ocasión se lesionó la ingle al quedar atrapado en un arnés de acrobacias. El actor dijo a Yahoo, Fue bastante brutal, grité tanto que siguieron adelante porque pensaron que gritaba emocionado. Luego, durante la producción de X-Men 2, descubrió lo peligrosas que son realmente las garras metálicas de Wolverine al cortarse la piel junto al ojo, lo que le dejó una cicatriz y la parte superior del muslo. Hugh habló de esa última lesión en el programa de Graham Norton Show explicando qué ocurrió mientras rodaba una escena desnudo. Dobló una esquina y vio a un grupo de mujeres del equipo que se habían reunido en broma para sorprenderlo y avergonzarlo. Y, por reflejo, intentó cubrirse. Las heridas externas no son las únicas que experimentó mientras interpretaba a Wolverine. Durante una entrevista con BBC admitió, Me hice daño en la voz con Wolverine. Mi falsete no es tan fuerte como antes y eso lo atribuyó directamente a algunos de los gruñidos y gritos. Mi profesora de canto en la Escuela de Arte Dramático se habría horrorizado con algunas de las cosas que hice. Jason Momoa sufrió múltiples lesiones durante el rodaje de Aquaman y El Reino Perdido. Y le contó a Ellen DeGeneres que se arañó la córnea durante la producción y eso solo por empezar, explicó, Me estropeé los ojos, me entró algo que me los cortó. Y tengo que operarme de la hernia. Me quebré las costillas, me dieron una paliza. Sin embargo, Jason aseguró a Ellen que las lesiones valían la pena diciendo, Va a ser una gran película, te va a encantar. Ellen echó en cara al actor que se lesiona en todas las películas que hace. Él lo atribuyó a su avanzada edad y a su pasión por el cine. Es duro, pero considera que vale la pena. Como muchas películas afectadas por la pandemia, The Batman tuvo su dosis de dificultades durante la producción. Algunas eran incluso anteriores al COVID-19. Su protagonista, Robert Pattinson, declaró a GQ, Al principio me rompí la muñeca haciendo una acrobacia antes del COVID. Así que toda la primer parte fue intentar seguir haciendo ejercicio. Recuerdo cuando eso parecía lo peor que podía salir mal. Pronto se suspendió la película a causa de la pandemia, lo que dio a Robert mucho tiempo para cuidar de su muñeca y ponerse en cuarentena con el resto del mundo. Luego, cuando el film volvió a la producción con nuevas normas, el actor dio positivo y nuevamente se interrumpió el rodaje. Finalmente, la producción duró 18 meses, lo que agotó al actor. Verdaderamente, romperse la muñeca por una mala maniobra fue tan solo un pequeño reto más de los que se enfrentaron para atraer nuevamente a la vida. Al hombre murciélago durante una pandemia mundial. Jeremy Renner fue noticia a principios del 2023, tras resultar herido al salvar a su sobrino de ser aplastado. Pero este héroe de la vida real también se hizo un nombre haciendo sus propias acrobacias y provocándose algunas lesiones. Jeremy habló de su empeño en hacer sus propias escenas de riesgo con Howard Stern. Pero esto tiene un precio muy alto. Renner se rompió los dos brazos durante el rodaje de la comedia de acción Tag. Sorprendentemente, volvió a trabajar el mismo día. También recibió golpes mientras interpretaba Hawkeye. Rodando un truco para Los Vengadores, el actor se rompió un músculo de la espalda y debió descansar del rodaje. El director Joss Whedon declaró a The Hollywood Reporter, Su trabajo de lucha es maravilloso, preciso, heroico y rara vez necesita un doble. Pero un día se sintió mal y todo su cuerpo se apagó. Tenía un dolor enorme y tuvimos que suspender esa secuencia y rodarla un par de semanas más tarde. Ruby Rose sufrió una lesión medular durante el rodaje de la primera temporada de Bad Woman. La actriz fue operada de dos hernias discales y compartió en Instagram. Hace un par de meses me dijeron que necesitaba una operación urgente o corría el riesgo de quedarme paralítica. Me había herniado dos discos haciendo acrobacias y estaban a punto de cortarme la médula espinal. Tenía un dolor crónico y no sentía los brazos. Tras esta lesión, terminó de rodar la primera temporada y abandonó la serie. Según Bolter, luego alegó que la presionaron para que volviera al rodaje solo 10 días después de la operación y que la producción de CW no era segura. Warner Bros. Television Group negó las acusaciones de Ruby y afirmó que fue despedida debido a las quejas de sus compañeros. Cabe destacar que no fue la única que resultó herida en el plató. Un ayudante de producción quedó paralítico tras lesionarse con un ascensor que descendía. Puede que nunca sepamos la verdad sobre el rodaje de Batwoman, pero sabemos que Ruby tuvo que ser operada por las lesiones sufridas mientras interpretaba al personaje. Durante el rodaje de Pantera Negra, Wakanda por siempre, en Boston, Letitia Wright, que interpretaba a Yuri, sufrió una conmoción cerebral y una fractura de hombro. Inicialmente nadie esperaba que sus lesiones afectaran a la producción, pero en noviembre del 2021 la producción de la secuela de Pantera Negra se interrumpió temporalmente para que Letitia pueda recuperarse. Tras la trágica muerte de Chadwick Boseman, Marvel decidió no cambiar el papel de T'Challa. Esto significó que Yuri se embarcó en un papel más importante en la secuela, asumiendo finalmente el manto de la propia Pantera Negra. Debido a este mayor protagonismo, la producción necesitó dar a Letitia, ahora la estrella, tiempo suficiente para curarse de sus heridas. Como muchas películas rodadas durante la pandemia, Pantera Negra, Wakanda por siempre, también sufrió retrasos y contratiempos. Además de estar sujeta a normativas cambiantes, esto obligó a todos los implicados a ser flexibles. Los ejecutivos de Marvel Studios enviaron una nota al reparto y al equipo de la producción detallando la necesidad de un retraso del rodaje, diciendo, Letitia tuvo un espantoso accidente en nuestro plató durante una maniobra en agosto. Fue un recordatorio de la importancia de la seguridad en todo momento en nuestro trabajo, que sabemos que comprenden, y con la que están comprometidos. Lo que en un principio pensamos que eran lesiones leves resultaron ser más graves. Afortunadamente pudo recuperarse y Wakanda por siempre llegó a los cines. Muy ocasionalmente a los actores les ocurre algo peor que una lesión grave. Trágicamente, esto es lo que le ocurrió a Brandon Lee cuando rodaba El Cuervo en 1993. Cuenta la historia del personaje principal, un ángel vengador con un aire gótico rockero, en la búsqueda de la venganza por su propia muerte. Durante la producción, Brandon recibió un disparo con una pistola de atreso que contenía accidentalmente la punta de una bala falsa en el cañón del arma de fuego. Murió unas 12 horas después. Su muerte suscitó una gran preocupación por la seguridad de las armas de fuego en la industria cinematográfica, y sigue siendo una de las historias más tristes de Hollywood de las últimas décadas. El fiscal del distrito, Jerry Speeby, se negó a presentar cargos contra la productora de la película, como declaró a The New York Times. Hay una parte de mí que quiere presentar cargos, pero desde un punto de vista puramente legal no me sentiría cómodo. La madre de Brandon, Linda Lee Cadwell, presentó una demanda civil y llegó a un acuerdo extrajudicial. Paramount Pictures no realizó la distribución de la película a causa de la muerte del actor, pero recaudó 94 millones de dólares en taquilla y consiguió seguidores de culto. En un inquietante ejemplo de cómo la vida imita al arte, Brandon como su personaje era joven, tenía talento y estaba en la cúspide del estrellato cuando su vida terminó. Siempre será recordado por su papel en el cuervo.